Un año más Todo es igual Sigo esperando como un niño Un año más Y olvidaré Mis ilusiones de chiquillo Dime montaña Cómo es la muerte Dime ermitaño ¿Quién viene a verte? ¿Quién quiere verte? ¿Quién vivirá un año más? Quiero encontrar otro camino Dejando atrás Mi sueño Años atrás Yo lucharé Y venceré Soñando, amando Y comprendiendo Canto a los cielos Yo temo a la muerte Amigo ermitaño Hoy vengo a verte Hoy vengo a verte Hoy quiero verte Hoy viviré Hoy viviré Un año más Un año más Un año más Yo viviré Hoy viviré Hoy viviré Un año más Un año más Un año más Un año más Un año más